Para escuchar a donde anda él, cuando andamos en la montaña con él, ellos vuelan tan silenciosamente que uno anda caminando. Si no tuviera las campanas, yo tendría que caminar, dar dos pasos, voltear a ver si ya se movió, voltear a ver a cada rato. Con las campanas, yo no dejo de una rama y solo con que se cambie de puesto le hace pling-ling, pling-ling, y hoy hace que por lo menos se movió. Ahora de la cetrería moderna, ¿en qué ha cambiado? En que los cetreros modernos ahora usan telemetría y GPS. O sea, ahora le ponen un radio transmisor y le ponen un transmisor en la pata, un transmisor en la cola y ellos mudan plumaje una vez al año. O sea, que el transmisor en la cola le va a durar puesto un año si se lo pone después de mudar. Y no les estorba para nada. Y usted puede saber a dónde está su pájaro en cualquier momento. Bueno, ahí le dimos un poquito más de la recompensa porque se portó bien. Y vamos a pasar a la siguiente etapa, que es, no hay brisa, pero la idea, como les digo, es llamarlo aquí a ver si se eleva un poquito. Por lo general cuando no hay brisa, yo me lo puedo tanto, él se va al dios, que está allá, y de ahí se va a venir de regreso para acá, porque no siento la brisa suficiente como para que se eleva. Si no se eleva, pues lo que vamos a hacer es comenzar con la caminata. Y en la caminata prácticamente es, vamos a caminar todos y el que quiera va a tener la oportunidad de ponerse el otro chaleco que está ahí, el otro guante y llamar al pájaro que le caiga en el puño y poderlo lanzar hacia un árbol. Gracias. Gracias.